Muchas gracias por este tiempo. Ahora nos encontramos con John Edison Goyo, el exrepresentante de la organización del Parque de la Papa, a quien le damos la bienvenida y quien nos va a comentar de lo que realizan en el Parque de la Papa en el tema de cuidado del medio ambiente. John, por favor, si te puedes presentar. Bueno, hermanas y hermanas, buenas noches. Primeramente agradecer por esta invitación. También darte un saludo a nombre de la Asociación de Comunidades del Parque de la Papa. Mi nombre es John, soy de la comunidad de Amaro, que pertenece al Parque de la Papa. El Parque de la Papa está ubicado en el departamento Pusco, provincia Calca, distrito Pizar. Pizar las comunidades parte alta. Parte alta son seis comunidades y parte baja son seis comunidades total. Abarca 12 comunidades en el distrito Pizar y parte alta, seis comunidades. Entonces, el Parque de la Papa, pues, gracias a esta organización estamos conservando muchas diversidades de papas nativas, no solamente papas, lo que son otros productos, ¿no? Lo que son cereales o tubérculos, el pariente de la papa, ¿no? El Oca, Masu o Uyuko. Entonces, eso es el trabajo del Parque de la Papa, gracias a nuestro consejo directivo, que está representando a nuestro compañero Santo Sanjo, que es el presidente del Parque de la Papa. A nombre de ellos, saludarles y gracias. Muchas gracias, John. Tengo unas preguntas para ti. ¿Cómo ha ayudado los conocimientos tradicionales de su comunidad a adaptarse a las condiciones climáticas que están cambiando a lo largo de generaciones? Bueno, en lo que son los cambios climáticos, no solamente en el Parque de la Papa, sino en casi en todo el mundo está pasando el cambio climático, ¿no? Y obviamente nosotros nos estamos adaptando, gracias a Asociación Andes, que también han tomado la iniciativa con lo que son adaptarnos, ¿no? A lo que son los cambios. Y dentro del Parque de la Papa tenemos, pues, el conocimiento andino tradicional de los sabios andinos y también de otra parte tenemos el conocimiento científico, ¿no? Uso de la tecnología, ¿no? Hacemos un intercambio con Asociación Andes y con Parque de la Papa. Entonces, actualmente, pues, la idea del Parque de la Papa es, pues, concientizar a los compañeros en la comunidad y también adaptarnos, ¿no?, con los cambios que estamos pasando año tras año, ¿no? Y respecto de los cambios que se está causando en el Parque de la Papa, son, pues, lo que son los cambios, la granizada, la helada, no son a su tiempo, ¿no? Y también los indicadores biológicos ya no nos indican tal como debe ser, ¿no? Porque por el cambio climático ya los animales ya un poco desaparecen, también las plantas, pero siempre como Parque de la Papa estamos conservando lo que tenemos, ¿no? Los fundamentos más principales, los tres ailes, ¿no? Siempre estamos conectados, trabajando con ellos para así poder afrontar lo que son los cambios que tenemos en el Parque de la Papa. Muchas gracias. ¿Y cómo pueden las personas y organizaciones que no son parte de la comunidad apoyar a las iniciativas que ustedes tienen sobre el tema del clima y defender la justicia climática? Mayormente lo que son los hermanos que están en otros lugares o distritos, departamentos, comunidades, siempre vienen al Parque de la Papa a ver cómo nosotros conservamos y cómo también estamos haciendo lo que son investigaciones al cambio climático, adaptaciones de diferentes productos que tenemos en el Parque de la Papa. Hemos creado escuelas de campos en cada comunidad, ¿no? Mayormente no estamos trabajando todos en el parque, siempre hay hermanos y hermanas que están migrando a diferentes lugares, pero ellos siempre vuelven y llegan. Entonces, la idea es formar grupos de personas como escuelas de campo en las comunidades, en cada comunidad de 30, 40 personas, que ahí hablamos de los cambios climáticos, ¿no? Ya transmitimos lo que nosotros estamos trabajando, adaptando. Entonces, de esa forma ellos también cuando van a sus pueblos, a sus distritos, ya empiezan a concientizar, a comentar, ¿no? El trabajo del Parque de la Papa. ¿Y qué otras estrategias están empleando ustedes para educar a los más jóvenes dentro de la comunidad sobre el tema que ustedes manejan de cuidado de medio ambiente y el cambio climático? Mayormente respecto de lo que son a los jóvenes, estamos, pues, concientizando, capacitando en lo que es la conservación de papas nativas en adaptación de papas, ¿no? De poder trabajar, identificar las variedades de papas nativas que son resistentes al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, durante estos años con lo que son investigaciones, hemos hecho adaptación de una variedad de papas que es el papa ruc, que no que es resistente a la helada, a la granizada, ¿no? De esa forma ellos también van a seguir trabajando lo que son cultivos en el campo, ¿no? Y también vamos a estar impulsando lo que es el turismo, ¿no? De esa forma para poder conservar las diversidades que tenemos, las reservas genéticas que tenemos en el Parque de la Papa, ¿no? Entonces, mayormente si nosotros incluimos el turismo, trabajamos junto con el turismo, con los hermanos que nos visitan, con el ingreso que ellos pagan, vamos a estar siempre en nuestra comunidad de poder conservar lo que nosotros trabajamos en el Parque de la Papa. Y ahora, de cara al futuro, pensando en el futuro, ¿cuál es la visión que tiene la comunidad en relación a todos estos cambios que se están generando? ¿Qué lejado desean dejar a las generaciones que vienen? Durante este año que el Parque de la Papa comenzamos a trabajar, ¿no? Gracias a la Papa nos hemos juntado varias comunidades. Es una historia, ¿no? Que ya vivimos casi 25 años con esta organización del Parque de la Papa desde años de 1998. Desde ese año estamos trabajando, ¿no? En el Parque de la Papa y también juntamente con los compañeros de la comunidad, ¿no? Que somos la comunidad Chahuaitire, Pampallacta, Paruparo, Amaro, después Zacaca, Cuyurán de estas comunidades pertenecen. Entonces, nosotros como Parque de la Papa, para la futura generación que viene, gracias a esta organización Conocimiento Científico, Asociación Andes y también Conocimiento Andina Tradicional, hemos hecho un intercambio de experiencia y también hemos tenido conversaciones con el Centro Internacional de Papa, CIP, en Lima, para poder tener no semillas en tubérculo, sino tener semillas botánicas, ¿no? Que es el fruto de la papa, extraemos estas semillas botánicas. Entonces, nosotros con esa ayuda del Centro Internacional de Papa, Parque de la Papa y Asociación Andes, hemos obtenido 750 semillas botánicas, ¿no? Que actualmente tenemos las tres copias, uno copia en el Parque de la Papa, uno tenemos en el Centro Internacional de Papa en Lima, y uno tenemos Sval, Barra, Noriega, ahí tenemos en Banco Mundial, ¿no? Las semillas, las 750 semillas botánicas, ¿no? Para la futura generación que viene. Pues, como sabemos que muchos hermanos o sabios andinos nos comentan que el planeta va a desaparecer, o también va a haber fin del mundo, de acuerdo a las escrituras que hay, ¿no? Las bíblicas que nos cuentan, y por eso nosotros con la organización del Parque de la Papa, hemos llevado estas semillas para la futura generación que viene, para tener la reserva, la preserva, ¿no? No solamente pensando en el Parque de la Papa, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Trayecto de este cambios climáticos, quién sabe que si nosotros todos desapareceremos, ahí está en el Banco de Semillas, nuestras semillas, y como Arca de Noé, ¿no? Entonces, ahí está depositada nuestras semillas botánicas, y queremos trabajar más y más, porque en el Perú tenemos más de 3.500 variedades de papas nativas. Sería un placer tener más semillas botánicas, con el apoyo que tal vez habría de diferentes hermanos para poder obtener estas semillas. Para obtener estas semillas botánicas ha sido un largo tiempo, porque teníamos que investigar cada fruto, cada valla de la papa, ¿no? Si está bien, si puede producir o no. Es una investigación que dura 4 o 5 años. Entonces, así hemos trabajado como Parque de la Papa, pensando en nuestros hijos que vienen. Muchas gracias, John, por compartir toda esta experiencia que ustedes tienen dentro del Parque de la Papa. Estamos muy agradecidos de que compartas este tiempo. Bueno, nos despedimos entonces con esta pregunta. Gracias. Gracias, hermanas y hermanos. Esto es el trabajo del Parque de la Papa que estamos haciendo día a día. Nosotros, como conservadores de la papa, como guardianes de la papa, seguiremos trabajando, conservando las diversidades que tenemos en el Parque de la Papa. Y también agradecer G-Adventure, Planeterra, que también nos apoyan en lo que son, que vienen de promocionar el Parque de la Papa, que nos visitan los hermanos de diferentes lugares, ¿no? De esa forma tenemos el ingreso al Parque de la Papa ya para poder conservar las diversidades de papas. Entonces, ya nos genera un trabajo en el Parque de la Papa. Ya no necesitamos de nuestros gobiernos o municipios, sino pues gracias, ¿no?, que esta iniciativa que siga adelante y que nos siga apoyando, ¿no?, en lo que es en la organización, en la conservación. Gracias, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido de poder compartir la experiencia del Parque de la Papa. Muchas gracias. Hasta la próxima.